Muy buenas a todos vuertanes, soy WildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo un montón de noticias os traigo las notas del parche de la reciente actualización 2.1.2 que ocurrió este martes como os dije ya ven unos cambios, unas notas, no son muy grandes, no hay muchos cambios pero pasaremos por ellos sobre exóticos desclasificados que también deberían poder empezar a obtenerse ya que hay algunos que no se han desclasificado, lo que apunta a que estos ya podrían al menos empezar a obtenerse luego también hablaremos sobre Civics, uno de los villanos principales de Armería Negra y hermano de la araña y también sobre al menos uno de los próximos lugares que sabemos que visitará también hablaremos sobre el lore de Hada 1, al menos parte de él, hay mucho lore la verdad con esta actualización y poco a poco se va descubriendo, pronto veréis vídeos de lore más dedicados al personaje de Hada 1 y también al resto de eventos de este DLC por cierto este DLC es un DLC, DLC significa contenido descargable básicamente así que ahí está eso porque no sé por qué hay debate sobre eso pero para dejarlo claro y al margen de eso es, esta expansión no es una expansión es más bien como un tipo de suscripción de contenido porque el contenido se va alargando hasta enero, eso para resumirlo y por cierto pronto veréis un análisis y eso al margen de eso también al final del vídeo para los que os queráis quedar habrá un unboxing sorpresa como el que visteis ayer, si os lo visteis vale y si no pues van a haber aún más, así que van a ir habiendo unboxings en fin, ya empezando con las noticias vamos a pasar por las notas del parche de la reciente actualización 2.1.2 como os digo son apenas un par de cambios pero merecen la pena comentarlos para quienes no sepáis los que son antes que nada para objetos y economía en general dicen que los engramas esenciales ahora aparecerán más frecuentemente y otorgarán beneficios de poder mayores para jugadores por debajo de 600 de poder así que si aún no habéis logrado alcanzar 600 ahora os debería ser más fácil obtener estos engramas esenciales para subir y aún más rápido y luego en cuanto a cambios de miscelánea dicen que se ha corregido un error por el cual los jugadores no podían comprar el pase anual desde el nudo de la carta estelar y eso es todo, como os dije no habían muchos en las notas del parche pero ahí están luego en cuanto a los exóticos desclasificados que deberían poder obtenerse, como os digo se han desclasificado al menos dos y no todos, al menos dos de estos y uno de los que sigue clasificados es el fusil de francotreor Isanagis Burden que vimos en el tráiler y que por el nombre probablemente tenga que ver con la fragua Isanagi con lo que hace aún más probable el hecho de que este está clasificado que los otros dos que se han desclasificado si puedan obtenerse en fin, los que se han desclasificado tenemos el nuevo arco de combate exótico Le Monarch energético de vacío con la descripción un batir de alas, belleza distractora, inyección de veneno, la maldición de la mariposa se extiende a tus enemigos una corta vida reducida aún más por tu mano Hada 1 en fin, sus ventajas son flechas venenosas que hacen que las flechas que se disparan rápidamente tras un tensado completo se convierten en flechas venenosas y los golpes de precisión con flechas venenosas esparcen el veneno a enemigos cercanos también tiene mira instantáneo, lo cual es perfecto, en plan apuntará súper rápido y luego el otro exótico es el nuevo fusil de fusión exótico Jotun energético de daño solar con la descripción indomable, destructiva tan poderosa y caótica como y mira Hada 1 sus ventajas son cargar disparo que hace que puedas mantener apretado el gatillo para cargar un disparo rastreador que explota y arde al hacer contacto tengo ganas de probarlo y también desorientación de escudo que hace que cuando el daño coincide con la energía de los escudos la explosión desorienta a los enemigos cercanos pinta bien y la verdad está muy guapo estéticamente no sé si lo visteis en el tráiler pero es como que encaja en el brazo en plan parece uno de los cañones de Iron Man o algo así en fin, ahora brevemente voy a comentaros un temita de importancia en cuanto a la historia de Armería Negra porque Tener tiene historia solo que no la cuentan a través de una campaña como solían hacerlo tradicionalmente haciendo un resumen de Civics este personaje es el de quien vamos a hablar en algún momento antes de los eventos de Armería Negra Civics se peleó con su hermano, la araña y formó la organización por separado por medios desconocidos Civics y su equipo robaron tecnología de la Armería Negra y se dirigieron a su escondite en la última ciudad en fin, este personaje caído es el que habréis ido viendo a lo largo de las misiones que hemos hecho para forjar las dos primeros armas y que iba huyendo según nos lo encontrábamos probablemente lo veis creo que en varias ocasiones cada vez que os encontráis un jefe grande os lo encontráis y se va de one en fin, probablemente lo volvamos a ver a este personaje en adelante ya que apareció en el tráiler de la fragua Gofanon de Nessus hace unos días así que en algún momento debería aparecer ahí y esto quizás no lo hemos tenido tan en cuenta por eso de que no hay cinemáticas, la historia se cuenta de otro modo y tal pero este personaje es de lo más importante y ya veremos qué hace ahí y cuál es la recompensa por o echarlo o cargárnoslo ahí porque a saber si logra escapar de nuevo en fin, de cualquier modo voy a dejaros brevemente el tráiler que nos pasaron para que tengáis otro tipo de presentación de este personaje y os vayáis familiarizando con la historia de este DLC y bueno ahí la habéis tenido y ahora brevemente antes de pasar al unboxing para quienes lo estéis esperando pues vamos a pasar por una breve carta de lore de Hada 1 esta viene de una de las nuevas naves exóticas Lobo Solitario de Hada 1 y como os digo hay otro puñado de lore que también se puede obtener y la verdad es que está muy interesante pronto veréis vídeos detallados pero para ir regresando un poco con el lore vamos a hablar un poquillo de él aquí en este vídeo en fin, la descripción de esta nave dice es un viejo oxímono no existe tal cosa pero debes admitir que las viejas modas tienen cierto encanto Hada 1 prefiere los lugares a las personas se siente en el casco de su nave y contempla los restos de un parque de atracciones abandonado en Nuevo Vancouver sus ojos recuerden el oxidado esqueleto de una montaña rusa con raíles que se interrumpen en el aire sobresaliendo como un trampolín sobre una caída de 80 metros le gustan los lugares vacíos como aquel lugares que una vez estuvieron llenos donde innumerables personas pasaron el mejor momento de su vida y ahora no queda sino un recuerdo los considera templos de la humanidad y acude a rendir respeto a lo que esta fue antes de que todo se complicase sentada bajo la sombra del cartel del parque que reza Rock Tell India en desgastados bloques de letras arrastra la punta de su bota por la tierra sintiendo el peso de los siglos a su alrededor ese peso y el vacío la ayudan a respirar no se imagina este lugar en su apogeo con sus largas colas prefiere verlo tal y como es ahora pero le gusta saber que una vez estuvo lleno de gente buena gente piensa ella ahora puede sentarse a solas en compañía de ese eco y simplemente estar cierra los ojos y sonríe y bueno esa es una breve carta del lore pero si queréis algún dato interesante Hada 1 volvió a nacer en los laboratorios Niobe y no pienso alargarme en eso os voy a dejar con toda la intriga con esa última frase y si eso está en el lore no os voy a explicar ahora donde pero pronto veréis un vídeo detallado sobre este personaje la historia de Civics también en cuanto se pueda porque como os digo se va a ir alargando todo esto hasta enero y puede que más si se va a que hay enero al menos y pues os iré contando la historia según se pueda cuando pueda hacer detallados los veréis dichos órdenes ahora antes de terminar con el vídeo vamos a pasar por el unboxing para quienes quedáis creados y ahora para los que os hayáis creados vamos a pasar con el unboxing express sorpresa si no lo visteis ayer o si hice uno o ayer o hoy porque es que ya os digo tengo un montón y hay que ir subiéndolos porque si me acumulan además de este tenemos otro par ahí uno de youtube y otro de loop gaming el de youtube es un premio por cierto y a ver si pronto puedo conseguir una buena cámara para grabar ese o arreglar esta que ya os digo que debería grabar mejor pero vamos a ir con ese como os digo es express así que tiene que ser rápido y recordad rápidamente que si os interesan este tipo de cajas tenéis un link en la descripción donde veréis un puñado de estas de distintas cosillas anime películas videojuegos y con el código wild os ahorraréis un 10% en fin echadle un vistazo a lo que trae tenemos no sé si es una sudadera o es esto es más de manga larga ah no es de manga corta en fin tenemos una camiseta de no tengo ni idea aquí como siempre la dejamos para el final luego tenemos un gorro de lana así que tenemos bastante ropita para hoy luego tenemos algo de dark souls no tengo ni idea aquí otra cosa de silent hill no tengo ni idea aquí y wow vienen un puñado de cosas en esta luego tenemos oh mira que es aparentemente es un ambientador esto no sé exactamente de qué pero bueno ahí tenemos un ambientador por qué no y este pin de aquí oh no 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 espérate como haya ganado esta mierda ah tío pensé que había ganado el sorteo solo están diciendo que han incluido aquí un pin que no incluyeron en otra caja que no me den estos mensajitos tío pensé que había ganado y luego como siempre tenemos un póster así que empezando con ello luego voy a tener que recoger un puñado pero empezando con ello vamos a abrir primero de Silent Hill por qué no vamos a ver ya no tengo ni idea de qué esperar de aquí estos son runas para hacer algún tipo de ritual o algo vamos a ver qué puñetas es esto vale tenemos tres creo que igual son imanes para la nevera o la verdad no tengo ni idea aquí voy a probar a ver si se enganchan en la nevera y enseguida os digo algo vale resulta que no son imanes para la nevera ni de coña se pegan pero tengo la sensación de que son posavasos decidme que sí o que no no lo sé pero los voy a usar de posavasos igual porque no tenemos ahora pasemos a lo de Dark Souls la verdad de nuevo no sé qué esperar me vale lo primero han sido posavasos así que a saber qué es lo siguiente nosotros primero oh bueno tenemos otro puñado de pins estos son los que mencionaban en la tarjetita esa probablemente y bueno tenemos aquí uno de un casco esto creo que es una bomba igual la verdad no se ve muy bien sólida espalita con la hoguera en fin ahí está eso y bueno ya los pondré por ahí tengo como cientos de pins algún día bueno tengo para regalar pins cada vez que alguien diga cualquiera en verdad el gorrito este está guapo y combina con la camiseta así que finísimo ahí lo veis no sé si podría ser de Psychonauts o de qué ya me lo dejaréis en los comentarios pero también tenemos una camiseta así que vamos a pasar a ella vamos a echarle un rápido vistazo a ver de qué es porque lo había visto antes así por encima y no tengo ni idea oh vale era de Soul Calibur tío ya ya decía yo que reconocía la espada en fin ahí la podéis ver y mejor me la pruebas si la veis mejor y bueno ahí podéis ver la camiseta está bastante guapa y como veis hoy hemos triunfado con la ropa tenemos un par de camisetas un gorrito y bueno la otra camiseta era de otro unboxing que he hecho antes no sé si lo habréis visto todo hoy pero en fin ahí está y qué nos falta y qué nos falta nos falta creo que el póster y ya está en fin vamos a pasar por el póster han sido bastantes bastantes cositas ya hoy y tengo la sensación de que va a ser de Soul Calibur también ahí estamos y ahí lo tenéis espero que pueda caber en el cuadro vamos a bajarlo poco a poco así lo podréis ver entero y como os digo pronto mejoraremos actualizaremos el tema de la cámara calidad y tal porque como os digo debería grabar mejor y bueno chicos y chicas ahí lo habéis tenido todo como os digo son unboxings express y aún quedan otro par de cajas que unboxear la de YouTube y la de Luke Gaming que pronto veréis en otro vídeo así que nada espero que os haya molado este espero veros en el próximo que tengáis un muy buen día suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo